¿Qué te asusta, linda? ¿Qué te impide amar a este hombre? Será lo torpe de su andar, o que escupe al charlar, o la forma tan extraña de sus pies. Al parecer se baña bien, y aunque huele un poco raro, no hay otro más sensible y tan dulce como él. Requiere algunas reparaciones, tiene fallas tal vez. El raro es el cerebro, no es una conducta natural. No se refieren a mí. Requiere algunas reparaciones, pero es seguro que es posible repararlo con su poco de amor. ¿Podemos dejar de hablar de esto? Tenemos un serio y raro problema, ¿sí? De acuerdo. Cuéntame, linda. Es que un sustín lo hará correr, o que sociable no va a ser, o que prefiere hacer pipí en el exterior. No quería escuchar eso. No, no entra en la cabeza, que su pelo es de princesa. Disimula sus virtudes, tantas son. Requiere algunas reparaciones, aquí tiene un biobobos. Es cierto. Pero si tienes lado, es algo claro, necesita rasgos con decisión. Requiere algunas reparaciones, y hay otra solución. El modo ideal de repararlo, es tocando su coñón. ¡Basta, basta, basta! ¿Quieren oírme? Ella ya está comprometida, ¿entienden? Ella requiere reparaciones. Algo muy menor. Su compromiso no es arreglo fijo. Y además, no hay anillo ahí. Ella requiere reparaciones, con cosa ella está. No decimos que lo cambies, no es fácil hacerlo así. Pero es tan fuerte el amor, te puede transformar. No decides bien, sintiendo angustia o temor. ¡A ti derramas el amor! ¡Si derramas el amor! ¡O qué es lo mejor! Amar, buena, mejor. No nos necesitan reparaciones, y esa es la verdad. ¡Vale! ¡Hermana! ¡Hermano! Unidos todos, se ha que apoyarnos y ayudar. No nos necesitan reparaciones, más hay que decidir. La reparación perfecta del que debe repararse es... ¡Ahora Ana, ¿aceptas a Kristoff como tu troll legítimo? ¿Que yo qué? Es una boda.